Tiene la palabra la diputada Morales Guarlerí. Muchas gracias, Presidente. Primero, quiero agradecer a la Presidenta de la Comisión por haber propiciado en el marco de la Comisión un diálogo muy interesante entre todos los actores políticos que la conformamos y haber logrado llegar a un acuerdo en una modificación a la ley nacional, ley nacional que respetamos profundamente y defendemos todos los aquí presentes. La modificación de este artículo, como bien contaba la diputada Ozuna, era una herramienta que necesitábamos en el marco de la excepcionalidad que estamos viviendo, de la tragedia que estamos viviendo, para darle un marco normativo a lo que forzosamente nos llevó a poder generar las condiciones de continuidad pedagógica aún sin poder mantener la presencialidad. Sin embargo, Presidente, hay algunas cuestiones que no voy a abondar en detalles respecto a qué estamos discutiendo en este artículo, porque creo que lo mencionó muy claramente la diputada Ozuna, pero sí hay algunas afirmaciones que ella mencionó y que se han dado tanto en el marco de la discusión en la Comisión de Educación, como también veo que se van dando en los medios de comunicación de mano de distintos referentes políticos y sociales, esta discusión de si la educación virtual, si la conectividad vino para quedarse, vino para complementar a la educación presencial, nos interpela la pandemia en muchísimos aspectos de nuestra sociedad y en el marco de la educación de nuestro pueblo, claramente nos interpela en si es una herramienta que vino para quedarse. Y en este sentido, Presidente, nosotros estamos convencidos de que la escuela no se reemplaza, que la escuela y la Ley Nacional de Educación así también lo establecen sus valores más fundamentales, nos viene a traer las herramientas adecuadas para poder generar la educación integral de nuestros niños y nuestros jóvenes, que no es solamente el impartir conocimientos. Por otra parte, como decía la diputada Ozuna, es cierto que ha dejado en evidencia esta pandemia que en lo que tiene que ver con la posibilidad de incorporar recursos de virtualidad a nuestra educación presencial, en este caso lo estamos planteando como excepcionalidad que reemplace lo presencial, pero entendemos que, y en ese sentido, nuestra gestión de gobierno en estos últimos 4 años ha dado grandes avances, entendemos que también son herramientas muy importantes para la complementariedad de nuestro sistema educativo y que hoy las distintas interpelaciones que nos han dado nuestros niños y nuestros jóvenes en los avances tecnológicos, en los cambios culturales, etcétera, nos llevan a repensar nuestro sistema educativo para incorporar este tipo de herramientas y que la pandemia ha dejado en evidencia una clara desigualdad en este sentido en el acceso a poder tener estas herramientas con la calidad para poder hacerlo de manera virtual. Sin embargo, yo creo que nosotros en la gestión de gobierno, como justamente entendimos la importancia de estar a la altura de los tiempos, es que en el año 2016 se crea el Plan Nacional Integral de Educación Digital que incluyó todas las iniciativas pedagógicas y proyectos vinculados con las TICS, que mencionaba la diputada diciendo que se habían discontinuado, eran Conecteiro de Igualdad, Primaria Digital y Aulas Modelo, los unificamos en este Plan Nacional Integral de Educación Digital, en donde cambia la nomenclatura, en 2016 y entre 2016 y 2018 se establecieron los fundamentos normativos y marcos pedagógicos que dieron forma al Plan Aprender Conectados. El Plan Aprender Conectados se complementó con el Plan Nacional de Alfabetización Digital, que busca garantizar el desarrollo de habilidades para la vida y el trabajo en el mundo cada vez más digital, y el Plan Nacional de Conectividad Escolar, con el objetivo de conectar al 100% de las escuelas públicas y abrir el nuevo Centro Integral de Monitoreo de Tecnología Educativa. Estos fueron profundos y grandes avances en donde miramos, no con la entrega de una herramienta tecnológica, de una computadora, sino que lo miramos de forma integral y profunda para complementar el sistema educativo. Fue así que dimos conexión a Internet al 60% de la matrícula del país, es decir que 5.175.834 estudiantes accedieron a esto. Más de 400.000 docentes formados en alfabetización digital. Si algo nos muestra la pandemia, señor Presidente, es que nuestros docentes no estaban preparados para afrontar la educación virtual. Por ende, no tenían las herramientas de capacitación, excepto estos 400.000 docentes que lograron comenzar con este tipo de herramientas. 8 millones de estudiantes se beneficiaron con la entrega de equipos informáticos. El centro de monitoreo digital es el que controla en todo el país que la conectividad en las escuelas siga estando activa y si hay dificultad poder resolver. También se adoptó la adopción del currículo para un mundo digital mediante la aprobación en 2018 por el Consejo Federal de Educación de los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios de Educación Digital, Programación y Robótica. Ahora bien, más allá de estos profundos y grandes avances y con una mirada integral respecto a esta herramienta que debe complementar al sistema educativo presencial, el desafío de la conectividad que me alegro que se haya agregado después de muchos pedidos de distintos bloques en el despacho de comisión, no le subamos el precio. No le subamos el precio a la conectividad, no le subamos el precio a la educación digital más que a la conectividad. Pues no es a cualquier precio. Me sorprendió esto que dijo, si no lo quieren hacer por motus propios pues avanzaremos, refiriéndose a las empresas. Yo creo que nos debemos dar un debate muy profundo en ese sentido y tenemos que pensar cuáles son los alcances y cuáles son las inversiones que el Estado y todos los actores incluidas las empresas debemos hacer en este sentido para generar condiciones de igualdad social en todos los aspectos más allá del educativo. Ahora, no pensemos... Sí, ya redondeo, no pretendamos y no neguemos que no habíamos logrado ninguna gestión y en décadas realmente la equidad educativa de nuestros pibes y no pensemos que esto es la panacea. En definitiva, como decía Sarmiento, señor Presidente, el abismo que reina entre el Palacio y el Rancho lo llena las revoluciones con escombros y con sangre. Les daré un secreto para remediarlo. La escuela, la educación integral, las herramientas tecnológicas complementando ese sistema, es la educación. Gracias. Gracias, diputada.